Pues desde los camerinos de Grindel el Musical nos encontramos aquí para ver los preparativos antes de la obra. ¿Cómo se sienten ahorita? Ya a puntito de entrar. Pues muy bien, yo muy bien, muy tranquilo, pero aquí Marce que estrena hoy, que regresa hoy, no sé cómo se siente. Bien, emocionados. Voy para allá, voy para allá. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Pues nervioso otra vez, como la primera vez. Volvemos por dos funciones, pero estamos como reestrenando de cero. ¿Cómo sientes ahora la obra, ahora que te la integras? Pues mira, esta obra ya, a mí me habían convocado desde el 2019 para hacerla, había empezado ensayos y todo, pero por la pandemia no se pudo hacer. Pero le tengo un aprecio gigante, gigante y aparte es muy divertida y el elenco, o sea, todos los que formamos parte, o sea, la calidad humana y nos llevamos tan bien que es tan placentero estar arriba del escenario y si la regamos y si hacemos algo, o sea, es divertido y no. Es muy lindo, sí. ¿Eso quiere decir que disfrutan mucho haciendo su personaje? Sí, la verdad es que sí. O sea, a ver, a mí me tocó también un personaje que afortunadamente tiene una cosa de que se vuelve loco en algún momento de la obra. Claro. Y a mí eso me encanta. O sea, me encanta jugar y hacer caras y hacer que la gente se ría y tal. Me gusta montar. Ya he tenido oportunidad de verte en el escenario y la verdad es que sí tienes esa, tienes esa practicidad para reflejarlo. Así, no soy así en la vida, ¿eh? Como el personaje. Sí, 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 está así. Nada que ver, no. O sea, que no estás actuando. No, 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 yo sí. Puro personaje. Cuando se vuelve loca ya sale así, nada, personaje y ya. Yo seguía a mi director y dije, bueno. Ay, nunca ha sido tóxico en la vida, un poquito. Jamás, jamás, jamás. ¿Y qué otra cosa quieres preguntar? Te cambiaba de tema. ¿Y qué otra cosa? Dime otra cosa. Porque de eso se tratan las aplicaciones, ¿no? A final de cuentas, cuando conoces a una persona no sabes cómo va a ser su personalidad. Claro, y creo que de eso va un poco la obra, ¿eh? O sea, de que te encuentras de pronto a, o sea, son estos chavos que están jugando y que no sabes, tipo, a quién te vas a encontrar o cómo va a ser la persona que está del otro lado del celular. O sea, es como creo que lo que hace divertida la obra, me parece. Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Guau, guau, guau. Y pues, sobre Jamie el musical, ¿qué nos pueden comentar? Pues yo estoy muy contento allá también. La verdad es que es una obra que me hace muy feliz. Me parece importantísimo el mensaje que se cuenta. Me parece que es una obra que que tenía que llegar a México y que tiene un mensaje súper poderoso, que tiene que estar y que tiene que ser escuchado por mucha gente. Y la verdad es que también yo estoy muy contento. La compañía es muy divertida. Es como aquí. O sea, sabes, como que nos divertimos, la pasamos bien. La compañía, afortunadamente, es súper unida. Entonces es un ambiente muy lindo también. Yo supongo que hay proyectos en los que a uno le gusta estar y otros a los que te gusta mucho estar, ¿no? Entonces es una etapa interesante, ¿no? La verdad es que yo tengo la fortuna que en los proyectos que he estado, las compañías que me ha tocado, con las que me ha tocado compartir, siempre he estado muy cómodo. O sea, son compañías en donde siempre encuentro a alguien, algo que me llena mucho. Entonces creo que no, sí, o sea, digo, podría decirte tal me gusta y tal no me gusta. O sea, no siento que haya alguna que no me guste, pero siempre le he pasado muy bien. Pues denos una razón, una razón más para venir a ver, pues, Grindr el Musical. Oh, amigo, muchas. Muchas, demasiadas. O sea, ahorita estamos en el mes del Pride. Sí, primero. Por el Pride. Primero principal. Vengan a festejar el Pride. Vengan a festejar el Pride con nosotros porque se la van a pasar muy bien. Y es en serio. Y esto no es porque uno está en la obra y dice, tienen que venir a verla porque pues yo estoy, ¿no? Y tiene que funcionar y usted quiere. No, realmente está muy buena. Se van a divertir mucho la gente. O sea, nosotros no lo decimos por nosotros. Lo decimos porque la gente dice, exacto. O sea, entonces decimos, ok, entonces se debe ver bien del otro lado, ¿no? Porque nosotros no nos vemos. Entonces tienen que venir primero en principal por eso. Porque es el mes del Pride. Sí, creo que igual. O sea, para pasar un buen rato, venir, olvidarse de los problemas de allá afuera, de todo lo que está pasando y venir a sentarse, tomarse algo, o si no toma, no tomarse nada. Pero divertirse, pues. O sea, pasarla bien, reírse con tus amigas, con las que quieras venir a jotear, a divertirte, a bailar y ya está. ¿Y por qué no conocer a alguien también? O conocer a alguien aquí. ¿Quién te dice que alguien viene con el grinder prendido? Oye, ahí está. ¿No nos está haciendo? ¿No? Puede pasar también. Claro. Podemos unir parejas. O sea, es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa. Claro, vamos a hacer. Es un programa para parejas. Ahí está. Muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.